De hecho, Croacia, es que a ver si supone gente, para que solo lo sepáis Según filtraciones, el siguiente operador era creo que Croacia Y el del cuarto creo que era Irlanda Pero creo que el de la cuarta temporada va a venir en la tercera Y el de la tercera en la cuarta Al menos eso según filtraciones, ¿vale? Ya sabéis, filtraciones son, bueno, es un poco XD Bueno, caramelo, ¿qué pasa, bro? Jeje ¿Qué edad tienes a todo esto? 19 Sí, mi huevo Bro, tengo 19 ¿Quieres el TNI o qué? ¿Tienes 19? 2002, 7 de marzo de 2002 ¿Y tu amigo igual? ¿O tendrá menos en tuyo, no? No, es mi hermano pequeño Ah, ¿y cómo dejas que diga esa tontería? Bro, no sé, ya se estábamos riendo ¿Y qué? Está divertido Sí, sí, sí ¿Os hago vosotros lo mismo ahora? ¿Y qué? Que si hago lo mismo yo con vosotros ahora Venga Pero con más gente Venga A ver si es divertido Venga, dale, dale No, es que eso es de abusones, tío Pero es que nosotros nos tomamos las cosas a risa, tú, ¿no? Que sí, que esta noche no cena, que usted sepa ¿Qué ha dicho? Que no cenamos Sí, esta noche que has quedado sin cena No, no, nada Hago yo la cena y ya está Extraña Oh, qué pena, tío Tío, estamos todo el rato jugando con Trans, ¿eh? Tío Si es que me lo imaginaba, gente Digo, tienen que ser chavalinos Digo, 19 años y teniendo esa mentalidad Qué pena, la verdad Guay, muy bueno, ¿eh, Mozzi? Muy bueno, tío Guay, impresionante Hostia ¿Estás picado o qué? Se te ve a ti un poco picado, ¿eh? No, yo no te preocupes Yo de vosotros nada más que quiero el contenido Y me lo dais free, así que Es bueno encontrarse así, gente Tú sabes en cuando Porque encima te da contenido Me da visitas, dinero En fin 15 visitas Sí, sí Sí, 15 visitas ¿Y quién te ve? Eh, nadie No me ve nadie Yo te veía Pero en plan, en 2017 o algo así Luego ya Claro, tío No pasa nada Que es de risa, tío No preocuparse Esto es todo broma, ¿vale? En plan Voy a picarlos, ¿vale? Porque se van a picar muchísimo Recuerdo ver contigo El bug ese que había De rushear caza de La caza de terrorista Y hacértela en menos de un minuto Y que te llevases los 100 y pico Qué bien, tío Que no sé qué ha dicho, la verdad Nada, pero está más duro, man No picarse, hombre No sé que os picáis muy rápido Corre, venía atrás mía, corre Dile a tu hermano Que habéis matado algo Vale, va el último Que es muy bueno y tal Pero que vaya haciendo algo Es un caso, alejate Ese que el hermano Se va a picar mucho más Porque ese seque Me tiene un asco ¿Qué dices? Espérate, te voy a subir el volumen Que desde abajo no te escucho, tío Broma del 2016 De jugando al CS No, pues de la edad de tu hermano Por eso digo Para que lo entiendas Sí, sí Que si no sé qué No sé cuánto ahora está aquí Hasta así el perrino Y subenos a TikTok Queremos ser famosos ¿Qué dices? Perdón No se te ha entendido ¿Puedes hablar? No, no se te ha entendido, tío Que nos subas a TikTok Porque queremos ser famosos ¿Habéis hecho eso? Es que para que alguien sea famoso Tendré que tener algo Y vosotros, por la gracia No habéis mucho tal Chispa Tenemos chispa Sí Chispa es la que os falta Ah, qué pena, tío Así que luego estos, gente Te los encuentran Y tampoco dicen nada Se achantan No hacen tal Uopale, perro Este va a ser bastante peligroso, eh Pero tampoco Es que tampoco Se puede pedir mucho más Más que estirar Nada de un lado para otro Y no veo a nadie, eh Epa Sí Está abajo de todo ¡Ojo! Ahí está Espérate, voy a subirte el volumen Porque no, no En serio, no te escucho, tío Mire, yo como consejo Y ahora ya en serio Dejando así bromas y tal Yo sé que muchas veces Por temas de que no De que alguien A la que admiráis O no admiréis Simplemente porque se ha conocido Sé que muchas veces Para cojar caso Decís tontería Yo os recomiendo Que no digas esa tontería ¿Sabes? Porque nunca sabes Las vueltas que hablas de la vida Sí No, lo digo en serio Y Jack, mira Ahora tú que estás con tu hermano Porque si estuvieras en solitario O tú fuera un amigo Bueno, pues caen por culo Pero si es tu hermano Y encima es pequeño No le enseñes a hacer Estas gilipolleces Porque puede estar En algún problema En el día de mañana Vale, pero tampoco Pues justo tiene 8 años Pero da igual Tiene la suficiente Para saber si Tiene la Pues no lo parece O sea, actúa como un niñato Y tú eres su hermano mayor Deberías estar educándolo Bueno, ya ha sido el mediano El niñato es importante Pero ya que Pero ya que juega contigo Para que el día de mañana No sea una desgracia Pues Bueno, pero todos hemos sido así Un poco niños ratas Pues la verdad es que no Yo por suerte Nunca he sido así tan Como tú has dicho Un niño rata La verdad Otra vez, cabrones Lo que pasa es que Estáis hinteando La partida a propósito Vale Pues como antes Pasa que antes Viste no es suerte Y en fin Tío, ¿Dónde coño Se entra en este punto, gente? Llevo media hora dando vuelta Un chichi Pero a mí me vale Yo solo quería las chapas Sí, sí, sí Ahora eso Yo te digo Como consejo No sabes las vueltas Que da la vida Que me vas a subir a YouTube Me da igual Pero es una pena Te digo en serio No es que no sé qué dice, tío Es que encima Habla como acojonado ¿Sabes? Habla Al principio ha dicho Muy rápidamente Luego se venía hacia abajo Al principio Que os estaba hablando Aquí Ahora está aquí Y no sé qué Y lo digo en serio O sea, muchas veces Me he encontrado gente Con la que He buscado oportunidades Para hacer algo Por ejemplo Imaginaos que voy a hacer un torneo Se apunta gente Como dice Literalmente hago así Y lo rechazo Y hago que no se puedan meter ¿Sabes? En plan Porque Pues me quedo con los nombres Me quedo con las cosas Igual que muchas cosas Que ha pasado Con el tema de torneos Actualmente ¿Sabes? Que sé que hay gente Que es hater Se apunta a mis torneos A esa gente Voy a hacer lo posible Para que no ganen nada Que es lo que le he dicho A los muchachos O sea, en plan Ya que eres el mayor ¿Sabes? Tienes 19 años Y parece directamente Un puto niñato ¿Sabes? Mira, una cosa que nunca he dicho Bueno, Pablo no sé Si lo ha dicho alguna vez Pablo, por ejemplo Es tan maduro Y él lo sabe Y él me lo ha dicho muchas veces De hecho, hace unos días Me lo comentó Dice Dice Tío Dice Me doy cuenta De que me rodeo con gente Más mayor que yo Por el hecho de que La gente de mi edad Son los niñatos Y hacen cosas de niños chicos Dice Yo, dice Yo, haciéndome pasar por Pablo Dice Y yo me pongo en Coño El haber estado jugando con vosotros Hablar con vosotros De otros temas Otras cosas En plan Es que no tengo esa mentalidad De niño, ¿sabes? Pero es cierto, gente Me da mucha pena Porque yo, por ejemplo Yo directamente me puedo Mira Y sé que pasa Yo podría haber tratado Esta partida Con dos temas Me lo he hecho con tres El primero hubiera sido Indiferencia Pasar de ellos A mí la gente esta Literalmente Yo tengo un carácter muy fuerte Y cuando encuentro a gente de esta Así, que son bocazas Lo que hago es Bajarlos Vale Y podría haber hecho tres cosas Una de ellas Ignorarlos No lo iba a hacer ni por asomo La segunda era Como lo he hecho ahora Picarlos un poco Pero dejándolos tal Y dándole un poco Una lección Y la tercera era literalmente Humillarlos en el sentido de Picarlos a muerte Yo sé que esta gente Si yo los pico a muerte Me van a responder ¿Por qué? Porque son niñatos Y los niñatos En el momento que tú Les dices algo Los niñatos son Son así Son como Tengo 15 años Y nadie es mejor que yo Ni nada Ya está O sea, tengo ahora mismo La autoestima Aquí por las nubes ¿Sabes? ¿Puede haber hecho eso con esto? Obviamente sí Podría haberle dicho de todo Para que el tío me picara O sea, perdón Para que yo picara al tío Y además Eso de la M World Vale, tampoco se puede decir Aquí en Twitch y tal Ya es en plan ¿Sabes? La autoestima Cuando hablas con otras personas Realmente tú puedes estar Hecho una mierda Pero cuando alguien te dice algo La mentalidad de una persona En este caso De un bocachancras como tú ¿Vale? Es que siempre vas a estar arriba ¿Vale? De cara a la gente eres Como el más tal Y luego tú personalmente Puedes estar hecho una mierda O sea, puedes estar ahí todo Depreta Y lo siento mucho Y si tienes razón Porque yo tenía esa manía De enseñarle cosas de crío A mi hermano Y luego me di cuenta De que en verdad Le tenía que enseñar A ser una buena persona Es que si no No me enseñan nada bueno Y que se puede meter en problemas Porque aquí todo el mundo Es muy valiente Porque está detrás de una pantalla Pero hay mucho enfermo Detrás de la pantalla Y lo digo así O sea, hay gente Y te digo en serio Hay gente Que si le caes mal Te busca Sabes dónde vives Porque hoy en día Se puede conocer todo Y tampoco hace falta Que te hackees O sea, con redes sociales Se puede averiguar todo El tema de que me pongo Como ejemplo Que estás haciendo una carrera No tiene nada que ver O sea, si te piensas Que los que hacen carreras Tienen, ¿sabes? Las ideas claras Y son todos súper No, mi amigo No tiene idea No, mi amigo